Están claros los cuidados que debemos tener en la calle, pero no podemos olvidar que incluso en casa, en la oficina y en espacios interiores donde a veces nos relajamos, también puede haber incluso más riesgo de contagio. Doctora Fernanda. Sí, señora Catalina, muy buenas tardes. Está más que demostrado que esta mezcla, miren, no usar el tapabocas, estar en un espacio interior, fuera de eso, con muchas personas, es el terreno favorito del COVID. Y este es el escenario que fácilmente se da entre familiares, amigos, conocidos y en la casa. Así que, por favor, ahora que no hay restricciones y que cada uno maneja sus riesgos y sus contactos, no podemos olvidar esto, que entre más socialicemos, entre más contactos tengamos, pues más riesgo. Y como nos estamos empezando a encontrar con personas que hacía mucho tiempo no veíamos, recuerden que usted no solo está teniendo un encuentro con esa persona, sino con todos los contactos recientes y cercanos de esa persona y a su vez con los contactos de sus contactos. Miremos un ejemplo, es tan simple como que usted se encuentra con un amigo, este es usted. Pero resulta que la pareja de su amigo va a trabajar a la empresa y ahí almuerza con una persona que va a la peluquería. Y la de la peluquería tiene en casa a una persona con síntomas que son causados por el COVID. Entonces, esta sería como una cadena oculta, una cadena invisible a la que usted se expone al encontrarse con una sola persona. Escuchen el consejo del doctor Juan Carlos Cataño, infectólogo. Ahora que las personas están volviendo a encontrarse, volviendo a visitarse en las casas e incluso haciendo reuniones, es bien importante que en esos escenarios pensemos que esa otra persona puede estar asintomática o tener síntomas leves y puede traer el virus a nuestra casa o ser nosotros los que lo estamos llevando a la casa de él. Por eso siempre extremen medidas cuando vayan a un sitio, a una casa o a un sitio donde se pueda aglomerar personas. Lávese las manos, practica distanciamiento y utilice de forma adecuada el tapabocas. Quiero insistir en este tema fundamental. Que el otro esté bien o sin síntomas no significa que esté libre de COVID. Gran parte de los casos en esta pandemia son asintomáticos, no sienten nada, pero sí transmiten el virus. Por eso es que en este momento todos estamos utilizando el tapabocas. Y cuando usted se encuentra con familiares o con amigos que hace mucho tiempo no ve, este se debe quitar solamente para comer. Algunos creen que es, por ejemplo, mala educación o que el otro no la entiende cuando le habla con el tapabocas. No, lo realmente grave es quitárselo para hablar, porque eso es exponerlo a nuestras secreciones, como explica el doctor Cataño. No sirve de nada utilizar una mascarilla por debajo de la nariz o en el mentón o en la frente o en alguna otra parte, mucho menos en el bolsillo. Es bien importante que sigamos practicando el distanciamiento social. No es de mala educación saludar a alguien con el codo. No es de mala educación permitir que haya distancia entre dos personas que están hablando. Y mucho menos es de mala educación hablar con alguien utilizando mascarilla, porque son medidas que evitan que el virus se disemine. Gracias al doctor Cataño, la única forma de interactuar con otros de una manera más relajada, más segura, es a través de lo que han llamado las burbujas sociales, que son pequeños grupos de amigos, de vecinos o de familiares que acuerdan encuentros, pero, por ejemplo, los días previos se cuidan y se aíslan de otros para garantizar que no llegan con esa cadena invisible de contactos y la alta probabilidad de contagio a la hora de verse con la otra burbuja. Escuchemos al doctor Jaime Castellanos, virólogo. Usted puede de esa manera establecer un pequeño grupo de personas con los que hace contacto permanentemente para garantizar también y ponerse de acuerdo con ellos, es muy importante ponerse de acuerdo con ellos sobre las formas de mantener el control de la transmisión, porque esas personas, cuatro o cinco personas que están alrededor de su burbuja, pues tienen contacto con otras tres o cuatro personas que están en otra burbuja. Entonces, y deben garantizar siempre, en todo momento, que cumplen con las condiciones de autocuidado. Esta es una estrategia que realmente funciona, gracias al doctor Castellanos. No podemos relajarnos, menos si vivimos con vulnerables. Esto no es un virus de la televisión, ni de los medios, o que esté solo en la calle. Es un virus real, que si bajamos la guardia, entra a nuestras casas. Por eso debemos identificar estas situaciones de riesgo y protegernos. Y ojo, no es solo usar bien el tapabocas, además debemos lavarnos las manos, guardar la distancia física, limpiar las superficies, evitar las aglomeraciones. Entre más medidas, más protección. Feliz tarde.